Ven a sentarse. Orden del 12 de junio de 2023 del Ministro del Interior por la que se concede la medalla de oro al mérito policial a títulos cóctomos a favor del funcionario de Policía Nacional Policía Don Juan José Dara Egea. Vista la propuesta de concesión de la medalla de oro al mérito policial a títulos cóctomos, elevada a este departamento por esa dirección, en favor del funcionario de Policía Nacional Policía Don Juan José Dara Egea, fallecido en acto de servicio en la mañana del día 11 de junio de 2023 en la calle Las Monjas, en la localidad de Andújar, Jaén, por la herida causada al intentar reducir a un hombre en actitud muy agresiva, implicado en una riña entre vecinos, el cual recibió a la gente a su llegada con un cuchillo en la mano izquierda y un mantillo en la derecha, atacando al enunciado, que recibió a la altura del abdomen varias heridas, que le hicieron estar muy pronto en varada a carrera respiratoria. Falleciendo poco después, se ha trasladado al hospital Las Monjas. El bien con acción del expediente sumario contemplado en la normativa vigente y en informe favorable de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía celebrada el 12 de junio de 2023, y por considerar lo comprendido en el artículo 4 y 5 de la Ley 5-1964 del 29 de abril y de demás disposiciones concordantes, este ministerio ha tenido a bien conceder a Policía Nacional Don Juan José Dara Egea la medalla de oro al mérito policial a título póstumo. Lo que digo usted para su conocimiento y efecto. El ministro del Interior, Don Fernando Durante Marmarca López. Proceda a la imposición de la medalla, el mensaje de la Policía, Don Francisco Pardo Piquera. Gracias. A continuación, por parte de los sentimientos, se va a proceder a otra comunicación que pasó a señal. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer falleció en acto de servicio el Policía Nacional, hijo de Marmolejo, Don Juan José Dara Egea. Estamos consternados e impactados con la noticia y no podemos sino expresar nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial al cuerpo de la Policía Nacional y al pueblo de Marmolejo en general. Como testimonio del dolor del pueblo de Marmolejo, por su labor en defensa de la ciudadanía y su entrega al servicio de la Nación, es por lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568-1986, de 28 de noviembre, y el artículo 12.3 del Reglamento de Olares Distincionales de este Ayuntamiento, el señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Marmolejo, Don Manuel Lozano Berrido, resuelve conceder la medalla de oro de Marmolejo a título póstumo a Don Juan José Dara Egea. Marmolejo, 12 de junio de 2023. A continuación, el señor alcalde presidente hace acto de la medalla. Gracias. 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 A continuación, acompañar a la familia a la iglesia cercana para celebrar una misa por el alma de nuestro compañero. Muchas gracias.